¡Suscríbete! Que ojalá ya sale del tráiler porque ya lo quiero ver Ha salido una nueva imagen de un póster más completo Viene un personaje y atrás de ese personaje viene una nave De esa nave hablaremos en un momento Pero lo que sí vemos en lo del personaje que trae como un casco Eso parece como un casco espacial para mí Y trae un arma y el fondo, al parecer para mí el fondo Es como si fuera una ciudad, no sé, agua por atrás Como si fuera quemándoselo así Bueno, entonces vemos esa nave que he dicho ya que hablaremos en un momento Como ven, ustedes ahí dice edición estándar En la imagen que están viendo que cuesta 80 dólares Pero al parecer esos 80 dólares son canadienses Entonces como si lo rendiríamos a dólares estadounidenses Serán 80, digo 70 dólares Pero... Y vemos que está en la caja esta del PlayStation 4 Y viene el Call of Duty Infinity Warfare Y ahí dice Pure Day Today O sea, perdónalo hoy Entonces no sé qué onda con eso Entonces ahí abajo de esa cajita dice edición Legacy Y vemos ahí que está el Call of Duty Infinity Warfare Más el Call of Duty Modern Warfare remasterizado También van a ser un Call of Duty remasterizado de este Modern Warfare Que yo creo que va a estar muy bien Y como vemos ahí Dice el Call of Duty Infinity Warfare Abajo de la cajita de PlayStation 4 Viene como un símbolo de un CD Que al parecer si tú vas a la tienda y compras este juego Como la edición está Te dan el juego como en disco Y al parecer en el Modern Warfare Si vemos ahí te sale como un iconito de descarga Entonces al parecer eso quiere dar que Quiere entender que el Call of Duty va a ser descargado Te van a dar un código Al parecer entonces no sé qué pase aquí Entonces lo vas a tener descargado en tu Call of Duty Tu Call of Duty en tu plataforma En tu Exus One o PlayStation Ya sea en lo que tú juegues Y esa nave que vimos atrás de ese personaje Al parecer ha salido un nuevo easter egg en Nuketown Al final de la partida Cuando todos acabamos una partida Sale las estadísticas y los personajes Y esos con sus gestos Bueno al final sale la bomba esa que lanzan Entonces cuando se acaba esa Cuando empiezan a lanzar la bomba Se ve una nave espacial En el... Ahí se ve una nave espacial Que es la que estábamos viendo Atrás del personaje del poster De la imagen Esa... ¿Cómo se podría decir? Esa nave se me hace para mí muy conocida Como la que está atrás del poster Está demasiado muy grande Está muy grande Como si fuera una nodriza Pero yo diría que está más grande Y se me hace que aprovecharon Como hay Nuketown Este fin de semana Dijeron oye pues vamos a poner este... Y esta nave La verdad es que a mí Se me ha parecido como... Si fuera una nodriza Pero está demasiado grande Así que la verdad es que no creo que se vea como una nodriza Pero ha salido Es... Esta información Es... Es como... Muy completa Ya sabemos un poquito más De Call of Duty Infinity Warfare Y el Call of Duty remasterizado Así que... Ya no puedo esperar a que salga el trailer ese De Call of Duty Infinity Warfare O Modern Warfare Remasterizado Y cualquier información que haya salido Yo se la sabré en el canal Así que... Yo me despido aquí Un saludo Adiós